Un congreso muy relevante a nivel internacional y nacional. Vienen ponentes de varias partes del mundo, de la ciudad corte, senadores, viene muchísima gente. Va a haber una presencia de juristas, de expertos, de activistas muy, muy importantes, de lo cual nos sentimos orgullosos, haber sido capaces de articular junto con toda esta gente, este gran foro. Entonces ahí nuestra asesora en materia de derechos humanos, Mara Gómez, fue la articuladora de este gran, gran, gran evento. 28, 29 y 30, miércoles, jueves y viernes de esta semana. Y después, ¿cuál es?